y qué onda cómo están espero que se encuentren demasiado bien gente de informática colectiva estamos en otro nuevo vídeo y en la cual en este nuevo vídeo hablaremos de cómo mejorar la conexión a internet en nuestro windows 10 y es que relativamente no siempre se trata el problema de nuestro proveedor en windows 10 sucede mucho que las dns almacenan mucha caché y debido a que también hay muchas redes suele volverse inestable por la cual la conexión entre nuestro modem y nuestra computadora suele volverse lenta sin embargo a pesar de que reiniciemos el equipo esto puede volver a surgir ahora para poder restablecer una conexión ip lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la descripción de este vídeo en la cual he preparado un blog para que tú puedas guiarte correctamente y también hay que recordar que yo estoy estudiando ingeniería en sistemas así que por lo cual es una ventaja ya que conozco más del tema pero no soy experto como todo así que escrito unos pasos tan sencillos para que este vídeo sea lo más fácil y lo más rápido posible así que lo primero que hay que hacer es abrir el cmd y posteriormente a eso vamos a escribir el comando ip config flow diagonal flush dns y damos un enter así que también abajo de los comandos te estaré dejando para qué sirve cada uno de ellos vamos a colocar y vean que se ha vaciado la caché de las dns ahora colocamos el siguiente comando ip config diagonal reunión para renovar nuestra dirección ip prácticamente con estos dos comandos nuestra conexión sería mucho más estable pero lo que pasa es que cuando tienes una conexión wifi solamente este comando funciona para adaptador de ethernet pero de igual forma te lo estoy dejando porque yo no sé si tú tienes una conexión wifi como la mía ahora colocamos el siguiente comando ns lock up y colocamos en cualquier sitio web en mi caso informática colectiva puntocom en la cual pues al momento de dar enter nos va a dar la dirección ip de nuestro host eso quiere decir que las dns y nuestro equipo están correctamente enviando paquetes y recibiendo los ahora eso es una prueba tan sencilla ahora escribimos el comando ip config para copiar la puerta de enlace predeterminada está hay que aclarar que puede cambiar depende del router que tú tengas en mi caso es 192.168.100.1 pero puede ser 192.68.0.1 eso va a depender para la configuración de nuestro modem pero es la puerta de enlace predeterminada ahora con el siguiente comando ping-t y copiamos y pegamos la dirección de puerta de enlace predeterminada vamos a hacer un testeo para saber si estamos perdiendo o recibiendo paquetes dentro de nuestra red local en caso de que nuestra red local no esté perdiendo ningún paquete quiere decir que tenemos buena conexión entre nuestro equipo y nuestro modem ahora vamos a descartar el problema que sea una falla física o que algún factor de nuestra casa o oficina lo esté afectando colocamos el comando control c para parar ese proceso vean que aquí me ha dicho que tenemos cero paquetes perdidos entonces nuestra conexión está estable ahora en el siguiente comando ping.google vamos a hacer un testeo hacia redes externas a internet en este caso google y nuevamente al colocar este comando vean que nos aparece el número de paquetes enviados recibidos y también el número de bits eso quiere decir que también nos va a aparecer el cuánta latencia hay entre la red de nuestra casa de la computadora y a los sitios web externos y con esto prácticamente solucionaríamos los problemas pero pues también si quieres saber más acerca de redes te invito a que te descargues cisco paquet tracer para que conozcas más en el tema de las redes informáticas y como te repito yo no soy experto en redes pero sin embargo conozco lo más básico acerca de las redes wifi y acerca de las redes eternas en las conexiones entre los routers los cloud y bueno pues también te invito a que formes parte de esta comunidad ya que cada día estamos mejorando para ampliar tu conocimiento sepas mucho más cosas y bien pues sin más que agregar espero que te haya gustado este vídeo haya sido de tu interés si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like comentar aquí abajo y compartir con tus amigos así que me despido y como siempre es un gusto hacer este tipo de vídeos me despido y hasta la próxima